Dice que ya florecieron desde hace eones y brillan en la oscuridad Como la lucierna casi Igual El que le traigase la... Lo de los poderes negros Y yo... Marco Goro Yo me da Marco Bodo en vez de Marco Goro Porque viaja por el mundo Ahora no es el momento de hablar de eso Me ha contestado todo Fíjate Marco Goro Es un cabrito Muy buenas a todos, soy ChiyogetaFenix Y bienvenidos un día más a mi canal Y bueno pues Espero que hayáis pasado un buen fin de semana Y vamos a continuar hoy con la serie y con el capítulo de hoy que es el 24 Así que vamos allá con esta aventura Y a ver que es lo que pasa hoy, ¿no? Vamos para allá Bueno pues nos encontramos aquí en las minas de la Nairu Y tenemos que pasar por aquí Lo que no tengo claro es si tengo que hacer algo con ese carro Así que vamos a ver, vamos a sacar nuestro escarabajo Y vamos a darle ahí Vamos para allá Vamos para allá A ver si tengo que hacer algo con ese carro Parece ser que no Supongo detrás la bomba A ver si Quiere empujarse con eso No lo sé, eh Parece ser que no Quiero Ir hacia arriba con el escarabajo A ver si hay algo ahí arriba Me parece muy raro Me parece muy raro de que esta parte de aquí nos dé ¿Veis? Vale, por ahí parece ser que se va o algo de eso, ¿no? De hecho, si vamos aquí al mapa Esta parte está inexplorada No sabe que es Vale, entonces o tenemos que explorar esta zona O tenemos que explorar esta otra Bueno, pues vamos allá A ver ¿Qué podemos hacer, tío? A ver A ver, lo primero es coger esto Vale, perfecto Y ahora Y ahora Creo que tenemos que coger Y ir Hacia ese lado Y ahora Creo que tenemos que coger Y ir Ups Bueno, un cordoncito Perfecto Vale Un cordoncito Igual A ver ¿Nos ha destruido? No me lo creo Y aquí supuestamente tengo que ir Y aquí supuestamente tengo que ir Y aquí supuestamente Esto ya se va, se rompe Esto ya se va, se rompe Esto es un lagarto Que supuestamente Vale Bueno ¿Qué? 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 No me puede Quedamos por aquí Perfecto, corazones Me vienen bien Templo del tiempo, eh Y estamos en esta parte de aquí Claro, tenemos que explorar esta zona El templo del tiempo, eh Fíjate, ese pedazo de De emblema de cera, eh What the fuck, qué bueno Vamos a ver Vamos a guardarlo primero Que si no Por lo que sea, pasa lo que sea Si tenemos que volver aquí Es mucho mejor Que andar perdiendo constantemente A ver, esto, eso que es Eh, no Quiero esto Porque Quiero ver esto de aquí A ver si le da la gana cogerlo Nada Vale, ya está Son semillas Ok Bien Esto yo no sé Si tengo que hacerlo con el pájaro O tengo que hacerlo con el Tirachiras O con una bola de Vamos a ver Vale Creo que simplemente Hay que ponerlo con el pájaro Así de fácil Olé Perfecto Hostia, trae electricidad, eh Vale, muy bien Vamos por culo Una flor arcana Vale, ya Dice que Ya florecieron desde hace eones Y brillan en la oscuridad Como la lucierna Igual El bolsito a bolsilo Vale, me sirve hasta aquí Vamos a coger y vamos a darle allí Un coño que más se lleva esto A veces Ahí No me ha gustado, eh No me ha gustado eso Estoy aquí Pero no me ha gustado eso Porque eso va de allí a allí Y yo estoy aquí Entonces Eso me viene bien Pero necesito estar aquí ¿Cómo hago, tío? Puede ser que sea eso de ahí arriba Que no lo sé, eh Mírate Ahí Vamos a comprobar Oh, está ahí, está ahí, eh La historia es de dónde De abajo De derecha, izquierda ¿De dónde? Oh, la, la ¿Y esto? Vale, se abre la puerta Bien Eso me ha gustado La verdad Eso me ha gustado Pero desde abajo Parece ser que no se puede abrir ¿O sí? Vamos a comprobar otra vez Bueno, abajo Parece ser que no Y si vamos para arriba ¿Puede meterse por ahí arriba? Buah, está difícil, eh Está muy difícil Vamos a probar otra vez Está un poco difícil ir hacia allá Ah, no se puede, tío Vale, pero puedo hacer otra cosa, eh Puedo hacer otra cosa Vale Utilizo esto Vale Y ahora cuando voy hacia arriba Voy a tirar la bomba hacia abajo A ver qué pasa Lo que suponía Entonces ahora me subo aquí Y puedo ir para allá Esto es así Esto es Zelda, tío Vale, lo hago por culo Vale, esto A ver si puedo cogerlo Vale, no es nada 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 A tomar por cuero Hay una de bombas O lo que puede pasar Las tres que he gastado, las tres para ver Mira, mariquitas ¡Hostias! ¡Se ha ido muy rápido! Madre mía, que rapidez ¿Y este? Otra vez nos encontramos Precisamente yo no soy quien era para decirlo Pero estas son todas las salsas, muchacho ¡Escucha! El que le traigase la... Lo de los poderes negros ¡Y yo! ¡Marcogoro! Yo me da Marcoporo, me da Marcogoro Porque viaja por el mundo Ahora no es el momento de hablar de eso Me va a contestar todo, fíjate He hecho el descubrimiento del siglo Este lugar es desconocido como el Templo del Tiempo Un sitio lo más sagrado del Veneado Y aquí me ha topado un narrativo legendario de la isla de la diosa Nada menos Su ropa es idéntica a la que describe los antiguos manuscritos Y se parecían un poco a ti Eran dos Y los vi pasar por mi misma puerta Traté de seguirlos Pero de repente hubo una gran explosión Y la puerta del templo echa pedazos Como puedes ver Ahora no hay forma de pasar al otro lado Por Gorón, que rabia O sea, la puerta se la han cargado Esta es la puerta para ir al templo Pero se la han cargado Supuestamente A ver Quiero ver Ya que tengo el escarabajo Obviamente Quiero bichar Supuestamente ¿Veis? Este es Ese es el templo Yo no sé Si tendré que coger Y hacer algo Para quitar eso O para reventar ese sitio No sé Esta está toda es de decoración ¿Qué cojones? Creo que sí es de decoración Sí, es de decoración Vale No, vale Vamos a hacer una cosa Vamos a lanzar Uno de estos ¡Ya! ¡Ya! ¡Que hermos de oro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es un cabrito A ver, vamos a ver si hay otra Forma de entrar, ¿no? En fin No se puede mover Que lo mato Tengo que hacer que llegue hasta aquí, tío De alguna forma, ¿no? No puedo hacer que llegue hasta ahí, tío Es que si no, ¿cómo cojones voy a coger y voy a hacer eso? Es que no se puede ¿No? Es imposible A ver Quizás esa roca de ahí se puede destruir A ver, ese tipo de rocas Sí, se puede destruir Quizás Quizás En la otra haya como una expansión Cosas por descubrir Cosas por descubrir Investigar Vale Sabía yo que algo andaba por ahí Y ahora simplemente Y ahora Y ahora Esto se va a mover, ¿no? Imagino Imagino Pero hay que matar a estos dos Vamos a ver si podemos hacerlo en seguido Vale, está muerto ¿Eh? ¿No? ¿No está muerto? ¡Me cago de leche! ¡Afuera! Ahora sí, ¿no? Nada, este ya no... ¡Ala! ¡Fuera! A tu casa A tu casa Ya está Ya está Mira, ahí se ha convertido en esqueleto Fíjate Aguante thriller ¡Ay! ¡Qué miedo he pasado! Menos mal que has venido a salvarme Este es el templo del tiempo El lugar donde se ha cerrado el portal del tiempo Construido por la diosa Justo hoy me ha tocado el turno de limpieza Si queréis el portal del tiempo Está detrás de esa puerta ¿Cómo? Que si no hay otro modo de llegar Pues la refinería del área Y el templo del hielo Está conectado bajo tierra Y la refinería está aquí La refinería está ahí Este mapa lo veo un poco raro Espero que te corrija con un pispas A ver, ¿qué vas a hacer? La refinería del hielo está justo ahí delante Ve con cuidado Vale Tenemos que ir a ese sitio Para poder entrar el templo del tiempo Amoichi Me pongo una información importante La topografía de esta zona apenas coincide Con un 35% Con la de nuestro mapa Considero que las correcciones hechas por el robot Corresponden al estado de la zona del pasado La arena se lo ha tragado todo Ya veo ya La zona de la zona del принимado Está difícil, ¿eh? A ver. No pasa nada. Bueno, que le den por culo, ¿no? Lo he intentado, chavales, ¿eh? Vamos a ver, tú, culo mierda. Que no me tires bolas. Ahora. A ver. Corazón. Perfecto. Vamos por aquí. Este sitio, supuestamente, es el otro lado para ir a estas minas que hay aquí. Y bueno, eso es la parte que no hemos podido ir, ¿no? Supongo. Vale. Entonces, para ir hasta ahí, entiendo que es todo recto hacia delante. Podré hacerlo. ¿Qué? No. 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 Se quiere marcar en el mapa del trazado de dicha calzada. Aconsegó colocar bastantes balizas para detenir el camino fácilmente. ¡Oh! 2 раза fresquen Cero de manera extraña Aperas 4 16 16 Y ahora si cojo y le pongo otra baliza ahí delante, ¿dónde he puesto la baliza encima mía? WTF? Delante. Eh, el camino no está marcado ya, estoy poniendo balita totalmente, creo, porque si yo cojo y hago así, mira, ¿veis? Ahora mismo, si miro para allá, ¿veis? Ese camino de aquí sería uno, creo, porque yo ahora mismo no sepa. Yo bueno, estoy quédate. Yo creo que hay que venir aquí para allá. ¡Es mi leastista que hay que hacer en tiempo! Ya, yo lo juro queendingé todo para una encuentra兄 lunch. Toma, es muy difícil que no supo que hacerle un lazoy a hablar constantemente. No hay gente finalizado, solo si la theaters publicara que creó. Tranquita seguridad una relación sinonните enblaway. Y por lo tanto significa que no se puede de alta tu perspectiva Brockie tuvo alguna relación. Tal vez en general, veas, contigo ahí lo que. Vamos, no hay que estar más mal. ¡Yo! Paz, por mariquita Vale no, la grieta ¿Pasadizo secreto? Sí ¡Hostias! Vale, vale, vale Creo que lo voy a dejar aquí, eh Creo que lo voy a dejar aquí Así que nada Lo dejo por aquí, señores Gracias por ver el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Y nada, suscribirse Darle like Compartir con la gente Y tus amigos Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!